Me siento, ahora sí como dice una canción mía, en pedazos, en pedazos, pero cada uno de esos pedazos míos sigue latiendo. Yo pensé ese día que me iba a morir yo. Sergio era una persona que realmente sí me golpeaba, realmente sí me hacía comer cosas hechas a perder, realmente sí me hizo comer vomitada, entre otros castigos. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué desapareció del ojo público justo cuando estaba en lo más alto de su carrera? ¿Cuál fue el escándalo que la tuvo de protagonista? ¿Fue víctima de su ingenuidad o una victimaria astuta que logró ocultar su terrible pasado gracias a una alta dosis de carisma? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. Cuando a mediados de los 80 esta artista empezó a brillar en los escenarios mexicanos, no quedaron dudas de que estaba destinada a conquistar al público más diverso. Con una actitud provocadora y letras que buscaban imponerse a los estereotipos de una época, se perfiló como la nueva banderada del pop. Sus declaraciones frente a la prensa la terminaron de consagrar como la voz juvenil por excelencia, y su imagen empezó a ser vista en publicidades, series y películas. Sus atrevidas coreografías le valieron el temprano calificativo de mujer empoderada y polémica. Para algunos una transgresora un modelo a seguir, para otros un producto indecente que había que boicotear sea como sea. Todos, de algún modo, habían formado una opinión sobre ella, y todos, incluso sus detractores, quedaron boquiabiertos cuando fue arrestada en Brasil, acusada de terribles acciones. Comenzaría entonces un juicio y un ir y venir judicial que paralizaría al mundo del espectáculo. Luego, llegaría la cárcel, la reinvención, las nuevas y oscuras revelaciones. Hoy, nuevamente, todos la miran, la miran, la miran. Y todos me miran, la miran, la miran. ¿Culpable o inocente? Bueno, te invito a que me acompañes en este video en donde vamos a analizar todos los puntos y todas las polémicas del famoso caso del clan Trevi Andrade. Y antes de comenzar, también me gustaría que dejes tu comentario aquí debajo. Si conocías este caso, si conocías a Gloria Trevi, ¿cómo la conociste? Si la viste en vivo, tal vez, o bueno, ¿qué opinión tienen de ella? Bueno, todo lo que puedan aportar a este caso será más que bienvenido aquí debajo. Y también los invito a dejar sugerencias para ponerle futuros casos. Y también les recuerdo que pueden acceder a este tipo de videos sin censura, sin publicidad. 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo y eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro, luego dirigiéndose a la pestaña Comunidad. Y ahora sí, sin más demoras, comencemos. En marzo del 2023, Gloria Trevi se volvió tendencia en las redes sociales. En Twitter particularmente, se generaría todo un estallido con respecto a su nombre. Todo el revuelo virtual no fue causado, sin embargo, por el lanzamiento de un nuevo tema o un vistoso videoclip. Las fotos del artista eran acompañadas por una consigna clarísima que con el paso de las horas fue sumando más y más adeptos. La consigna en cuestión era Cancelemos a Gloria Trevi. Para todo aquel que se mostrara curioso frente a estas contundentes palabras, había un link que dirigía una petición de Change.org. La misma expresaba, no a Gloria Trevi en el Auditorio Nacional. La frase hacía alusión al recital que la mujer tenía pautado para mayo. ¿Pero por qué estaban protestando y por qué no querían que Trevi se presentara en el famoso Auditorio Nacional? Bueno, la respuesta estaba apenas un renglón más abajo, donde decía, no queremos a tratantes de blancas. Esta frase obviamente tuvo mucha repercusión. La petición fue lanzada por una internauta identificada como Josefina Saldaña. Al ser contactada para que se explayaran sus intereses y motivaciones, Josefina no cabiló. Dijo sin rodeos, las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos, es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre pisoteando a sus víctimas. Las cosas se volvieron más y más turbias cuando alguien escribió, ¿Por qué permitimos que una mujer que ha sido señalada por corrupción de menores siga impune? Los que habían crecido escuchando a Trevi supieron de inmediato que una vieja historia pugnaba por volver a la luz. Una porción de la población consideraba que se trataba de una causa justa. Trevi no debía volver a los escenarios, mucho menos darse el lujo de hacer de cuenta que nada había pasado. Otros, sus fans, se rieron a cargajadas y catalogaron de ilusos a todos aquellos que con sus firmas buscaban cerrarle las puertas a la famosísima intérprete. Definieron la petición como una maniobra infantil, hater y envidiosa, lanzada por personas que no toleraban que un artista de gran envergadura siguiera generando éxitos y pasiones. Los más jóvenes se quedaron perplejos. Preguntaron con el ceño fruncido si todo aquello era una broma de mal gusto. Para terminar de agitar el panorama, algunos periodistas recordaron que lo de Trevi estaba lejos de ser un caso cerrado. Remarcaron que la mujer estaba enfrentando nuevas acusaciones en Estados Unidos. El debate estaba servido, pero no nos adelantemos. ¿Cómo respondió Trevi? ¿Cuáles fueron estas acusaciones nuevas de las cuales se estaba hablando? Para entender el origen de este alboroto es necesario que comencemos por el principio. Conozcamos a los protagonistas de este caso y adentrémonos en toda la trama de este hecho que sacudió al mundo a finales de los años 90. El 15 de febrero de 1968 nacía en México, más precisamente en Monterrey, Nuevo León. Una pequeña a la que sus padres bautizarían Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, pero que saltaría a la fama como Gloria Trevi. Aquella niña gustaba de andar siempre despeinada y siendo un poco más grande, le haría un himno a su rebelde cabellera. Ya llegaremos a eso en unos minutos. Lo importante ahora es saber que Gloria empezó desde muy pequeña a mostrar interés por diversas disciplinas artísticas. Cuando la música sonaba, no podía evitar bailar e improvisaba con micrófonos de juguete shows frente a sus peluches. Hacía playbacks a los que se entregaba por completo. Viendo sus progenitores su innato talento para la expresión corporal, la condujeron a que bailara ballet. Si bien aquello le dio herramientas rítmicas para poder mejorar sus coreografías, lo cierto es que la chica no se mostró muy seducida por las danzas clásicas. Bueno, más bien, todo lo contrario. En el primario mostró interés por el pop y tras algunas ovaciones en obras de teatro estudiantiles, se ganó el título de reina del colegio. Le encantaba ser el centro de atención y sin lugar a dudas, sabía cómo conseguir ocupar ese lugar. Luego empezó a consumir para la preocupación de su entorno bandas como Led Zeppelin, The Doors y Deep Purple. Le gustaban los acordes ruidosos, pero más le gustaba el estilo que aquellos cantantes desplegaban. Aquella moda disruptiva caló hondo en su persona y la hizo soñar con convertirse en una estrella que pudiera lucir tales atributos bajo los reflectores. No sabía, o quizás sí, que no tardaría en lograrlo. Con apenas 10 años, Gloria convenció a su madre para que la llevara a un concurso televisivo. El mismo tenía como objetivo encontrar a una niña que fuera lo más parecida posible a una pequeña talento del momento llamada Lucerito. Gloria ganó el concurso sin dificultades. No solo se parecía a la chica, sino que tenía capacidades para emularla. Lucerito crecería para convertirse en una cantante y actriz de gran renombre. Gloria también seguiría ese rumbo, pero ya no imitándola, sino abriéndose su propio camino. Un camino que la llevaría a la cumbre, o mejor dicho, a la cumbre de la cumbre. Ganar el concurso fue la primera llave de muchas. Le dieron, entre otros obsequios, la chance de estudiar en el centro de capacitación de Televisa. Entonces sí, ya nada la detendría. Luego de años de ensayos y perfeccionamientos que la llevaron a aprender a leer música y tocar varios instrumentos, formó parte del fugaz grupo Boquitas Pintadas con otras nacientes cantantes. El grupo, hoy casi de culto, no perduró mucho por diferencias entre sus integrantes. Por ese entonces, Gloria entró en una pequeña crisis. Económicamente no estaba en su mejor momento, y la caída estrepitosa de Boquitas Pintadas, grupo en el que había puesto todas sus esperanzas, la sumergió en una pequeña depresión. Sin embargo, se interpuso, convencida de tomar revancha. Dio clases de aeróbics para poder solventar sus gastos diarios, y presentó una osada propuesta de disco solista. ¿Qué cómo le fue? Bueno, respondamos a eso con algunos números. Su disco debutó en solitario, llamado ¿Qué hago aquí?, obtuvo tres globos de oro. Dispuesta a no detenerse y aprovechando el envión de aquel éxito, sacó su segundo álbum, del que saldría su tema más emblemático de toda esa etapa, Pelo Suelto. Además, el disco se editó en varios países latinoamericanos, y Gloria pudo llevar su show a los teatros más notables de todo el continente. Se había convertido de la noche a la mañana en todo un ícono. Tal era el impacto que producía su figura, que también fue reclutada para la pantalla grande, y empezó a ser imposible no verla en cada cosa nueva que salía. Gloria estaba destinada, sin más, a la más pura gloria. Entre grabaciones, set de rodajes y giras transcurrieron los próximos años. El público, en lugar de cansarse de ella, solo atinaba a amarla más y más. Parecía no haber un techo para su crecimiento. Pero entonces, en 1996, sucedió lo inesperado. Frente a un asombrado grupo de periodistas, Gloria anunció que se retiraba temporariamente. La pregunta obvia fue por qué. Ella, sin mayor dramatismo, explicó que ponía en pausa su carrera por los problemas de salud de Andrade. Así es que nos faltó presentar a alguien esencial para que Gloria se consagrara como lo hizo. Conozcamos a un tal Sergio. A Sergio Andrade. Eduardo Andrade fue un hombre muy ingenioso e inteligente. Trabajó en importantes empresas mexicanas y terminó sus años diseñando álbumes de estampillas. Ese ingenio y ese amor por los negocios lo trasladó a sus hijos. Uno de ellos, Sergio, heredaría su espíritu inquieto. Sergio nació el 26 de noviembre de 1955. El niño siempre llamó la atención entre sus amigos y profesores por su gran creatividad. A temprana edad, ingresó en un conservatorio y tras graduarse, seguir ejercitando su oído, se encargó también de alimentar otras curiosidades. Cursó algunas materias en la Universidad de Filosofía y Letras y otras en la Universidad de Psicología. Con este prontuario no es precisamente una sorpresa saber que en 1979 se convirtió en el director artístico más joven en la historia de CBS México. Todos imaginaban efectivamente que la vida de Sergio iba a estar ligada, de un modo o de otro, al arte. Lo que nadie se imaginaba es que terminaría siendo uno de los culpables secundarios de la creación de un símbolo que lo cambiaría todo. Primero fue productor artístico de la mítica Gavi. Cosecharía no pocos éxitos antes de renunciar a ese empleo tan envidiado por todos y lanzarse a producir de modo independiente. Con 25 años fundó una compañía de discos y fue contratado como director musical en un programa de Televisa. Allí conoció a muchos artistas emergentes y empezó a planificar, en silencio pero enfocado, su próximo paso. Sin ir más lejos, recuerdan que hablamos de Lucerito, de esta niña la cual Gloria imitó para comenzar su carrera. Bueno, resulta que Sergio también había comenzado su carrera siendo manager de Lucerito. En poco tiempo sería manager de muchos otros, se encargaría de componer hits que marcaron a más de una generación y sería la mente tras varias bandas sonoras que se inmortalizaron por esos años. Participaría en programas de radio, lanzaría muchas promesas de la industria y se presentaría en festivales. Era respetado y admirado por empresarios que llevaban décadas en el negocio del entretenimiento y aún no entendían cómo hacía este joven para tener un ojo tan afilado. También lo requirieron para proyectos en el exterior y demostró ser igual de productivo. Todos querían otorgarle un trabajo en alguna enorme corporación. Él sonreía pero negaba con la cabeza, quería seguir siendo un lobo solitario. En su constante búsqueda fue que terminó topándose con una joven que lo dejaría obnubilado, Gloria Trevi. El resto ya lo conocen. A todo lo que contamos de la carrera de Trevi hay que sumarle este condimento. Detrás de cada detalle estuvo siempre Andrade. No solo fue el responsable de que la crítica respetara el diseño sonoro de los temas de Gloria, también fue el responsable de cumplir los más osados deseos de los fans. Se encargó de editar revistas que tenían a la cantante de protagonista y lanzaría al mercado el calendario de más éxito en México. Un calendario que haría de Gloria Trevi un ícono de la cultura popular y la volvería parte del folclore moderno. Hablamos del calendario de la Trevi, que aparecería por varios años consecutivos, alcanzando ventas de cientos de miles de ejemplares y distribución internacional. Sí, Andrade era un genio del marketing, pero como se dice algunas veces, no todo lo que brilla es oro. Si bien la situación parecía inusual, tenía lógica cuando uno la analizaba. Si Andrade no estaba bien de salud, Trevi no iba a seguir. De algún modo eran un equipo. Se rumoreaba también de que los unía a un vínculo por fuera de lo netamente laboral. Para su despedida, la mujer dio una serie de conciertos multitudinarios y acto seguido, firmó un contrato sin precedentes que le aseguraba un buen porvenir en telenovelas, programas y más y más películas. Sin embargo, luego de algunas apariciones, prescindió de todo lo que había firmado y lisa llanamente desapareció. Y es así como Gloria pasó de estar en cada producto que se lanzara a brillar, pero por su ausencia. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Bueno, la realidad es que se especuló mucho, pero nadie brindaba una respuesta coherente. Fue hasta dos años después cuando por fin se reveló el misterio. Resulta que en 1998 saldría a la venta un libro que generaría una gran controversia. Se trató de un libro escrito por Aline Hernández, actriz y cantante que había sido esposa de Andrade. Allí, Aline contaba que su relación con el productor había comenzado cuando ella tenía nada más que 13 años. Pero no solo eso. La mujer hacía en las páginas otra grave denuncia. Según ella, Andrade usufructuaba la fama de Gloria Trevi y reclutaba decenas de jóvenes con la promesa de hacerlas triunfar en el mundo de la música. Una vez que las tenía en sus garras, las manipulaba hasta abusar de ellas. El relato de Aline dejaba entrever que Trevi era una suerte de cómplice pasiva de todo el asunto. ¿Acaso Andrade y Trevi habían desaparecido del mapa porque sabían que esa bomba estaba pronta a estallar en sus caras? ¿Habían huido a sabiendas de que aquel libro los ponía entre la espada y la pared? El libro fue todo un bestseller. Se vendieron más de 200.000 ejemplares del mismo en tiempo récord. Los allegados a Trevi trataron de desmerecer lo escrito por Hernández, tildándola de despechada. Según ellos, el nombre de Trevi era utilizado nada más que para duplicar la cantidad de copias vendidas. Toda esta sobreexposición alentó a que otras cosas se dijeran. Se supo, por ejemplo, que Andrade había tenido un romance con otra de las chicas a las que había representado, Mari Boquitas. Se habían casado cuando ella contaba con 15 años. Al ser consultada sobre la experiencia, la mujer ya adulta expresó que en esos años había sufrido mucho por culpa de Sergio y su modo de utilizarla. El manager prodigio dejó de ser tal para empezar a ser pintado como un monstruo por todos. Incluso por quienes antes habían querido trabajar desesperadamente a su lado. Todo terminó de detonarse cuando se hizo pública una acusación realizada por la familia de una tal Karina Yapor. Karina Yapor era una joven de 15 años que había sido elegida por Andrade. El empresario le había dicho a los progenitores de Karina que la convertiría en una ídola de las masas. Tras conseguir una autorización por parte de ellos, les había dicho que la joven estudiaría en una prestigiosa academia española. El horror de los padres de Karina fue enorme cuando descubrieron que su hija no solo no estaba asistiendo a dicha academia, sino que había tenido un hijo con Andrade que la había convertido en su amante. La familia Yapor denunció indignada a Andrade por los delitos de rapto, corrupción y abuso de menores. Luego de aquello, Andrade y Trevi volvieron a los medios, pero no ya para ser mostrados triunfantes, sino para anunciar que Interpol estaba tras sus pasos. Cada día aparecía alguien que juraba haberlos visto. Todas falsas alarmas. Estuvieron prófugos 10 meses hasta que el 13 de enero del 2000 por fin los localizaron. Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron detenidos en Río de Janeiro. Se aproximaba un juicio que nadie quería perderse. Imaginemos por unos segundos toda la escena. La famosísima Gloria Trevi era detenida en otro país por la policía. Tras ser acusada de ser tratante de blancas, la conmoción fue total. El paso a paso de lo que siguió a continuación colmó todos los noticieros y periódicos de México. Trevi y Andrade fueron trasladados a Brasilia y allí se les otorgó la extradición a su tierra natal. Sin embargo, en otro sospechoso giro de los acontecimientos, la pareja realizó el tramiterío pertinente para permanecer en territorio brasileño. Aquella maniobra judicial fue vista por muchos como una aceptación indirecta de la culpabilidad. ¿Por qué presentaban aquellos recursos si eran inocentes y todo se trataba de un malentendido? Los abogados defensores alegaron que sus clientes se negaban a ser trasladados porque entendían que en México el tema se estaba abordando con gran imprudencia y corrían riesgos si entraban a una cárcel de allí. Mira, como lo comenté en alguna otra ocasión que me lo preguntaron, yo tenía mucho la esperanza de poder regresar a México, no como un animal ni como un trofeo, sino con mis garantías, con una dignidad que yo creo que me merezco porque yo no he cometido ningún crimen. Pasaron dos años, dos años en los que los fanáticos y odiadores de Trevi se pelearon en programas de televisión, dos años en los que hubo quemas colectivas de discos de la cantante, dos años en los que sus más fervientes seguidores les prendieron velas en multitudinarias marchas para que no perdiera la fe. Luego de esos dos años, finalmente Trevi volvió a México, ya no como una diva, sino que seria y dispuesta a limpiar su nombre. Como si a la secuencia le faltaran ingredientes, del avión proveniente de Brasil bajó con un bebé al que presentó como su hijo, Ángel Gabriel. Sí, un hijo. En un principio ella no quiso decir quién era el padre de la criatura que había concebido en la prisión del País del Sur. Luego diría que el niño lo había tenido con Andrade, pero no en condiciones habituales. Según su testimonio, los guardias de la cárcel la habían obligado a tener relaciones con su ex-manager. Ese, de hecho, fue su punto de partida para remarcar que desde que había conocido a Andrade siendo menor de edad, éste la había usado y se había valido de su ingenuidad. Gloria Trevi dijo a resumidas cuentas que ella era otra víctima del hombre, que había estado tan manipulada que no se había dado cuenta que se había convertido en una cómplice de este malvado manager. Los jueces estaban ante la ardua tarea de analizar estas palabras y poder decidir si eran reales o no, si estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo. Sin embargo, mientras lo hacían, una noticia vino de Brasil. Allí unos medios independientes habían destapado una terrible crónica que había terminado por salpicar a Trevi y complicarla aún más. Se supo que Trevi y Andrade habían sido padres de una nena en 1999 mientras estaban prófugos. Pero ¿dónde estaba ahora esa niña a la que habían llamado Ana Dalai? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco extrañas. Según declararon Trevi y Andrade, tres meses antes de que la justicia los atrapara, la beba había muerto. Se supone que de causas naturales, pero lo cierto es que el asunto nunca quedó del todo claro. Incluso la misma Trevi terminaría diciendo tiempo después que por el terrible shock que pasaba por esos meses, no había terminado de entender qué había sucedido. Lo único que ella sabía con seguridad era que luego de que la niña dejara de respirar, los asistentes de Andrade se habían llevado el cuerpo. Cuerpo del que tampoco quedó claro su paradero. Habían todo el testimonio contradicciones que hicieron que Trevi fuera vista con otros ojos. Si bien la fiscalía pidió una pena de 34 años en prisión para la cantante, la misma recuperó la libertad tras estar detenida 4 años, 8 meses y 8 días. Andrade, por su parte, fue condenado por los delitos de corrupción de menores, secuestro y abuso agravado. La pena, frente al terrible veredicto, fue irrisoria. Solo 7 años y 10 meses de prisión. Cuando los micrófonos y las cámaras se abalanzaron sobre ella, Gloria mantuvo la frente en alto y sostuvo que la habían querido hundir solo por ser mujer. Que Andrade era un delincuente, pero que a ella solo la odiaban por siempre haber sido una contestataria. Que solo la habían querido involucrar en los problemas del otro para silenciarla y borrarla del lugar que ella se había logrado ganar con tanto esfuerzo. Estas declaraciones fueron repudiadas por quienes eran llamadas las víctimas del clan Trevi y Andrade. Se trataba de chicas como la ya mencionada Karen Ayapor, Sonia Ríos, Carla, Carola y Katia de la Cuesta, Tamara Zuñiga, Liliana Regueiro y Wendy Castelo. Cabe señalar que según constató el diario Milenio, la mayoría de las víctimas tuvieron hijos con Andrade, pues eran obligadas a mantener relaciones sexuales con el productor. La indignación aún sobrevolaba el aire cuando Gloria Trevi, contra todo pronóstico, anunció que iba a retomar su carrera como cantante. También contra todo pronóstico, luego de años sin sacar un tema, volvió a estar en la cima. O en la cima de la cima para ser más exactos. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. En noviembre del 2004, la cantante regresó al mundo de la música con su sexto álbum de estudio, titulado ¿Cómo nace el universo? Luego de una exitosa venta, retomó las giras al año siguiente. Pero no solo eso. Fue coronada como la reina de la comunidad gay en México por su tema, y todos me miran. Además fue postulada al premio de la gente y los Billboard Music Awards por mejor disco femenino en la categoría pop. Nuevamente todos la aplaudían. Y ese amor aumentó cuando la mujer visitó España en 2006 para iniciar labores altruistas mediante una organización a la que llamó como su hija muerta. De ahí al día de la fecha no hizo más que conquistar más y más terreno. Como si nunca hubiera habido pausa. Sacó discos de estudio, discos en vivos, aclamados videoclips, participó en programas de televisión, la premiaron, se convirtió en una especie de celebridad en las nuevas plataformas, el público joven la festejó, el público de antaño volvió a ponerse remeras con su nombre, encabezó campañas publicitarias y fue la cara visible para muchas causas sociales. Su reputación había quedado totalmente renovada. O al menos hasta el 2021 cuando nuevamente fue un libro el que volvió a ponerla en la mira. Y en la mira del narcotráfico, para ser más exactos. La periodista Anabel Hernández publicó en 2021 un libro llamado Emma y las otras señoras del narco, donde reveló que varios famosos mexicanos habían estado ligados al narcotráfico. Entre la lista de acusados se encontraba Gloria Trevi. A ella la asoció con un hombre fuerte en el mundo de las drogas, Amado Carrillo Fuentes. Amado Carrillo Fuentes fue un narcotraficante mexicano que se hizo líder del cárte de Juárez tras asesinar a su jefe Rafael Aguilar Guajardo. Socio del capo Pablo Escobar, Carrillo utilizaba su flota de aeronaves Boeing 727 para transportar cocaína, por lo que era conocido como el Señor de los Cielos. Si quieren saber más sobre él, los invito a ver el video que preparamos en mi otro canal, en mi canal llamado El Día Que, en donde contamos toda su historia, su biografía, su carrera criminal y su muerte. Así que pueden ir a ver el día que murió el Señor de los Cielos, lo buscan así o si no les voy a dejar el link también para que lo busquen y lo vean. Según Anabel Hernández, había testigos que aseguraban que el 14 de febrero de 1996, Amado Carrillo se encontró con Trevi en la suite presidencial del Hotel Crown Plaza de la Colonia del Valle en Monterrey. Se supone que el Señor de los Cielos había estado enamorado de la cantante y le habría comprado unas costosas joyas. Ella, aún sabiendo que las mismas provenían del dinero mal logrado, las habría aceptado. Se supone que la declaración del testigo citado por la periodista, se encuentra en un juzgado esperando que alguien la desempolve. Nuevamente, frente a estas cosas, Gloria solo atinó a reírse y encogerse de hombros, dejando más incógnitas que certezas. No pasaría mucho hasta que se pusiera de moda el hashtag Cancelemos a Gloria Trevi. En 2021, Gloria Trevi fue invitada a inaugurar un centro de reinserción social en su natal Nuevo León. En esa ocasión, entre lágrimas, se sinceró sobre su estadía en prisión. Las veo y me veo en ustedes. Hace ya 17 años recuperé mi libertad y todos los días, cada día, me reintegro a la sociedad. Fue aplaudida y tomada como ejemplo de superación. Sin embargo, en enero de 2023, la revista Rolling Stone publicó información sobre una nueva denuncia que existiría en contra de Gloria Trevi y Sergio Andrade por corrupción de menores, pero ahora en Estados Unidos. Dos demandantes testificaron que conocieron a la cantante en la década del 90, cuando ellas tenían 13 y 15 años. Aseguraron que Trevi fue quien les insistió para unirse a la capacitación musical que daba su entonces manager. Afirmaron además tener pruebas que dejaría sobrada evidencia de que la cantante no habría sido otra víctima, sino que parte importante de ese entramado perverso de abuso. Gloria, por su parte, publicó un video desde su Instagram donde envió un mensaje a sus millones de seguidores. Fiel a su estilo, manifestó lo siguiente. Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana. Me emociona todo lo que viene. Siento que los que no me conocen por fin me van a conocer y al final todos me amarán. Luego repitió que las acusaciones eran falsas y que estaba cansada de ser perseguida siempre por lo mismo. Al final del comunicado anunció que había iniciado acciones de demanda contra todos los que la habían difamado. Dice que el tiempo tarde o temprano le va a dar la razón. Dice que todos los que dudaron de ella van a tener que arrepentirse de cada una de sus palabras. Mientras tanto, en la Ciudad de México se está grabando Ellas Soy Yo, la bioserie basada en la vida de Gloria Trevi. A su vez, sigue la disputa sobre la continuidad o no de sus shows. Se manifestarán en los teatros y estadios quienes sostienen que la cantante debe alejarse de la vida pública. ¿Es válida esa condena siendo que la justicia ya se manifestó hace tantos años? Tras salir de la cárcel, Sergio Andrade ha tratado de retomar su pasión por la música. Se supone que da clases, aunque poco se sabe de él. Por un momento corrió el rumor de que trabajaba en una academia donde articularía con niños. Esto claro, indignó a todos, pero la información nunca fue confirmada. Una de las hijas de Andrade contó en una entrevista que no tiene trato con su padre por su pasado como abusador. En la misma nota también se preguntó por qué Trevi podía seguir tranquilamente con su vida, siendo que era obvio que había sido tan culpable como su progenitor. En 2024, la cantante cumplirá 20 años de haber salido de la prisión y aún la pregunta sigue latente. ¿Dice la verdad? ¿Es Gloria Trevi una mujer que supo reinventarse luego de una terrible experiencia? ¿O es una villana frívola digna de la más despiadada telenovela? ¿Lo sabremos algún día? Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que os haya interesado la historia de Gloria Trevi. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. También los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal y les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Efisto y nos veremos seguramente en el próximo video. ¡Gracias!